Se sabe que nuestros sueños suelen representar nuestras propias emociones y pensamientos. Algo que ocurre en nuestra vida real puede reflejarse fácilmente en nuestros sueños. Hoy hablaremos de soñar con grandes olas. Se cree que tendrás un sueño con grandes olas en el momento en que tengas muchas preocupaciones y problemas en tu vida de vigilia. Si no eres capaz de manejar tu situación actual y si hay muchos cambios en tu vida, probablemente tendrás un sueño con olas. Para encontrar la explicación correcta a tu sueño con olas grandes, debes tener en cuenta todos los detalles que has visto en tu sueño, así como el contexto del mismo. El significado de esos sueños será diferente dependiendo de muchos factores distintos. Puede que estés soñando con grandes olas que se acercan a ti, puede que estés viendo grandes olas en tu sueño o nadando en ellas. Las grandes olas en tu sueño pueden ser oscuras o puras, tranquilas o turbulentas. También puedes ver en tu sueño que estabas de pie sobre las olas, luchando contra ellas o navegando sobre ellas. Estas son solo algunas de las situaciones más habituales que puedes ver en tu sueño con olas grandes, pero también hay muchas otras. Los sueños con olas grandes son muy comunes y se pueden interpretar de muchas maneras diferentes. Siempre debes tener en cuenta que esos sueños están asociados a tu vida de vigilia. A continuación verás algunos de los sueños más comunes sobre olas grandes y sus interpretaciones. Soñar con grandes olas. Si has visto olas grandes en tu sueño, puede ser un símbolo de hermosas emociones que existen en lo más profundo de tu ser, pero también puede ser un poco aterrador para ti. En la mayoría de los casos las grandes olas simbolizan fuertes emociones que tienes hacia algo o alguien en tu vida de vigilia. Soñar con ver grandes olas. Si has visto en tu sueño que observabas grandes olas, significa que probablemente serás testigo de las fuertes emociones de alguien. Alguien puede estar muy enfadado y usted tendrá la oportunidad de verlo. Soñar con una gran ola que viene hacia ti. Si has visto en tu sueño que una gran ola viene hacia ti, no es muy buena señal. Este sueño significa que tienes muchos problemas en tu vida real. Estás pasando por un periodo difícil en estos momentos y no te será fácil superar todos los obstáculos que puedan estar en tu camino. Soñar con marejadas. Si has visto marejadas en tu sueño, es señal de que muchos problemas te están molestando, por lo que puedes estar bajo presión en estos momentos. También es posible que se estén produciendo grandes cambios en tu vida y te sientas abrumado. Puede que estés preocupado por un examen que te espera pronto o que estés planeando cambiar de trabajo en un futuro próximo. En cualquier caso, este sueño indica que estás pasando por un periodo de cambios que te hace sentir preocupado y confuso. Soñar con olas grandes y oscuras. Si has soñado con olas grandes y oscuras, es un símbolo de algo que está ocurriendo en tu subconsciente. En realidad, este sueño puede representar tus pensamientos y deseos inconscientes. También hay otra interpretación de este sueño. Soñar con olas grandes y puras. Si has soñado con olas grandes y puras, es señal de que te esperan cosas buenas en el futuro. Muy pronto recibirás una gran noticia y serás muy feliz por ello. También es posible que alguien importante para ti te haga un regalo. Sin embargo, soñar con olas puras también puede tener muchos otros significados. Este tipo de sueño se asocia muy a menudo con tu energía creativa, lo que significa que mostrarás toda tu creatividad en el periodo que se avecina. Soñar con estar de pie en las grandes olas. Si has tenido este tipo de sueño, es un muy buen augurio. Este sueño es una señal de que tendrá mucho éxito en el periodo futuro. Su trabajo duro dará sus frutos y estará muy satisfecho con los resultados que ha conseguido. Soñar con nadar en las grandes olas. Si has soñado con nadar en las grandes olas, podría significar que finalmente ha eliminado todos los miedos de su vida. Si estabas nadando sin ninguna dificultad, significa que muy pronto verás muchas nuevas oportunidades frente a ti y estarás relajado. Suscríbete para más vídeos.